Siguiente, ¿ya? Acá nosotros lo que podemos hacer, mira, ¿ve? Lo que podemos hacer es que, como nosotros vemos un radical dentro de otro, ¿ya? Y, evidentemente, el radicando viene a ser, pues, una multiplicación. Puede ser que este radical externo afecte al primero como afecte al segundo, ¿no? Entonces, si afecta al primero, pues, nos estaría quedando de la siguiente manera, ¿no? Raíz enésima de a elevado a la n-1. Bueno, en la siguiente, mira, en la siguiente vemos que, como este radical afecta a este radical, veríamos radical de radical, con lo cual los índices se multiplican, ¿no? Entonces, ¿cuánto me quedaría? Raíz enésima, o bueno, 2n, ¿no? Ahí está con índice 2n y el radicando ve a la n, ¿no? Ahí está. Ahora vamos con el siguiente. En el siguiente es básicamente lo mismo, muchachos, ¿no? Básicamente lo mismo. El radical afecta al primer factor como al segundo factor, ¿no? Si afecta al primer factor, pues, nos estaría quedando raíz enésima de a. Y en el siguiente nos estaría quedando, porque el radical afectaría al siguiente, nos quedaría raíz 2n, ¿no? Ahí está, índice 2n, ve a la n, ¿no? Ahí está. Y en el siguiente, pues, nos quedaría raíz cuadrada de a, b. Pero date cuenta que este radical tiene una potencia, ¿sí? Bueno, tiene un exponente que es una potencia que tiene exponente negativo, ¿no? Lo que haría la negación es invertir a mi base. ¿Y cuánto me quedaría? 4, ¿sí o no? Ya, entonces, mira cómo te está quedando, ¿no? Las expresiones que nosotros vamos reduciendo, ¿no? Ahí está. Ya, mira, entonces, acá qué podemos hacer. Podemos trabajar con un exponente fraccionario, ¿no? Decimos, la base es a. Mi exponente va a estar elevado a una fracción que está conformada por el exponente y el índice del radical, n menos 1, sobre n, ¿no? Por. Date cuenta que acá podemos simplificar el n que está en el índice y el n del exponente de b. O sea, nos quedaría raíz cuadrada de b, que si yo lo convierto en exponente fraccionario, me quedaría un medio. En el siguiente también, fíjate bien que la está elevado a la 1 y también puedo decir que la puede estar elevado a un exponente fraccionario, que es 1 sobre n. En el siguiente también lo mismo, mira, b. Podemos simplificar los n. Me quedaría raíz cuadrada de b, por lo tanto, en este caso me quedaría b elevado a la 1 medio. Acá podemos simplificar, perdemos el radical y acá me queda 2, pero este 2 se estaría elevando al producto a b. O sea, nos estaría quedando de esta manera. ¿Muy bien? Listo. ¿Qué más podemos hacer por acá? Hola, hola, ¿cómo están, muchachos? Mira, b. Vamos a multiplicar acá, mira, b. Porque, mira, tenemos dos potencias de bases iguales, los exponentes se suman. Pero date cuenta que los exponentes que se van a sumar son fracciones homogéneas, con lo cual se mantiene el denominador y los numeradores se suman. n menos 1 más 1, n entre n, que es el denominador, n entre n es 1, ¿no? Ahí está, a elevado a la 1. En el siguiente, mira, b, este de acá con este de acá, ¿cuánto nos estaría quedando? Mira, b elevado a la 1 medio, por b elevado a la 1 medio, se tienen dos potencias de bases iguales, exponentes se suman. 1 medio más 1 medio, ¿cuánto viene a ser? Viene a ser 1, o sea, me estaría quedando b a la 1, por. En el siguiente tendría una potencia de un producto al cuadrado por b al cuadrado. Y nuevamente nos fijamos acá, ¿y cuánto me quedaría? Al cubo. Y en el otro también b al cubo, ¿no? Pero de esta manera no tenemos un resultado, con lo cual le tendríamos que dar forma. Recuerda que si nosotros tenemos dos potencias, donde los exponentes son iguales, el exponente sale externamente y las bases se multiplican, y te estaría quedando de esta manera. O sea, ¿cuál es la respuesta del segundo problema? Viene a ser casita, ¿ya?